Sé que estáis igual de emocionados que yo, amigos. Estoy deseando que empiece. Ryan Cooper ha peleado mucho en GFX para llegar hasta aquí, pero ahora tendrá que enfrentarse a uno de los mejores. Ryan Krieger es uno de los mejores pilotos de grip que existen. Y es igual de bueno que Ryan Cooper en las carreras nocturnas. Parece que el rey está deseando empezar. Estamos a punto de vivir con bucción de la buena. De verdad creo que vamos a ver más de eso y... Esperad. ¿Qué pasa? ¿Puedo repetirlo? Muy importante. Bueno, damas y caballeros. Rey Krieger ha venido a luchar por su corona. El Grip King no es ningún advenedizo. No os perdáis esto. Cooper está sacando de sus casillas al Grip King. No es necesario que lo hagas, Krieger. El Grip King afirma que si Cooper aguanta hasta la tercera carrera se apostará a su flamante M3. ¡Eso es un flamante! ¡Eso es un flamante! ¡Eso es un flamante! ¡Eso es un flamante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!